¿Qué pasa con el consulado? Por seguridad, hubo la necesidad de trasladar gente para allá y también resguardar el edificio de relaciones exteriores. ¿Qué procede ahorita? Ahorita estamos nosotros en apoyo y en coordinación a las dependencias federales, se encuentra Sedena y Policía Federal y ellos son los que están haciendo una serie de revisiones e investigaciones. Y bueno, vamos a permanecer aquí hasta que ellos indiquen que ya se encuentra un área segura aquí en el consulado. ¿Le veamos hablando de cuánto tiempo? Probablemente una media hora, 45 minutos más, desconozco exactamente los tiempos, ya ellos nos estarán informando.